Vamos a comenzar con los aurinegros, ellos están preparados para este encuentro y saben que mientras tengan matemáticamente las posibilidades de alcanzar la primera posición del campeonato y hacerse con su título, van a pelear. Nosotros vamos a encarar un partido complicado, difícil, pero nada imposible porque hemos demostrado una levantada importante del equipo en diferentes estadios. De esa manera, Daniel Baca, portero de The Strongest, manifiesta que aún nada está dicho y que se aferran a las matemáticas para alcanzar el campeonato de la liga, primero pensando en el choque ante los aviadores. Y los números están ahí también, si la matemática da todavía en el fútbol y se nos ha dado un campeonato así también, no se descarta también eso, obviamente, entonces nosotros vamos a estar enfocados primeramente en sumar, en tratar de sumar con las tres unidades. El guardameta solamente piensa lo que sus compañeros puedan hacer antes de pensar en el contrario. Nosotros, y en lo personal, no hablo del rival, los respeto como a Yacuiba, a Petrolero, a Sportboy, Bolívar, Oriente, me preocupo porque el equipo llegue bien. Baca considera que el cotejo ante el aviador es un partido de alto voltaje. Sería lógico pensar que es un partido más, nosotros estamos metidos en lo que vamos a hacer, más allá de cómo viene el equipo rival, que ha hecho un gran campeonato, hay que felicitarlo, pero esperemos que nos festejen y nosotros podamos sumar, como te digo, y soñar en esa Copa Libertadores nuevamente, y nada, simplemente enfocarnos en lo que queda de horas para llegar al partido. The Stronger recibe esta noche a Wilstermann desde las 20 horas por la fecha 19 del torneo liguero.